Hola, te habla Germán Castro. Ustedes me conocen y saben que durante toda mi vida pública y privada siempre he actuado con honradez, honestidad y transparencia. El día 5 de julio voy a participar como candidato a diputado. Trabajaré por nuestra juventud, creando por ley el Instituto del Emprendedor. Trabajaré por nuestras mujeres para frenar esta ola de feminicidio que está acabando con sus vidas. Crearemos también por ley un puerto en Boca de Yuma que va a generar miles de empleos. También vamos a lograr que el 10% de todo lo que genera el sector turístico se quede en nuestra provincia. En fin, vamos a trabajar por ti, por mi provincia y por el país. El día 5 cuento contigo y tú también podrás contar conmigo. ¡Juventud con Germán! Germán Castro, Diputado 2020-2024 Patrón.